¡Ay, qué rico este platanito! ¿Por qué será que cada vez que me lo voy a comerse un platanito, me lo acuerdo de mi guasabeste? ¡Ay, qué grande esto! ¡Cómo lo extraño a mi guasaberto! ¡Aza! ¡Aza, toro! ¡Así! ¡Aza! ¡Aza! ¡Eso, matador! ¡Dale! ¡Olé! ¡Buenas, matador! ¡Buena! ¡Otra, otra, otra! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Torero! ¡Torero! ¡Buena, matador! ¡Buena! ¡Es usted lo máximo, maestro! Así, bueno, así como le decía, pues, hombre, el arte del toreo es para la gente valiente. ¡Claro, claro! ¡La gente brava! ¡Claro, sí! ¡Puesto que si usted ve una res de media tonelada de peso, imagínese lo que pasa, ¿no? ¡Ah! ¡Bueno, mire usted! ¡De imaginarme! ¡Me lo imagino, diga usted! ¡Mi suegra es una bestia de casi media tonelada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, por favor, hombre! ¡No hagáis broma de algo tan serio como es el arte de la tauromaquia! ¡Ah! ¡Perdone, maestro! ¡Perdone! ¡Disculpe, no! ¡Pero dí, dí, dígame, maestro, dígame! ¿Usted nunca ha sentido miedo de estar al frente así de tremendo animalazo? ¡Pues, hombre, sí! ¡Por joder! ¡Cómo no voy a tener miedo! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Pero soy valiente! ¡Soy valiente! ¡Soy entrador! ¡Ajá! ¡Con decirle que tengo dos mujeres! ¡Con una tengo ocho hijos! ¡Y con la otra tengo siete! ¡Incluyendo dos gemelas! ¡A su grande! ¡Paz su madre! ¡Oye usted! ¡Para eso sí hay que ser bien valiente, maestro! ¡Ah! ¡Así es! ¡Imagínese usted firmar hijos que no son de uno! ¡Hay que ser bien macho! ¡Así es, así es, así es, mi estimado! ¡Con decirle, mire, que he paseado mi arte por todas las plazas del mundo! ¡Siendo las Verónicas mi fuerte! ¡Así es! ¡Así es! ¿Sabe qué pasa? ¡Un cuento! Cuando estuve en la Plaza de Madrid, realicé una faena espectacular! ¡Donde corté dos orejas y un rabo! ¡Olé, matador, olé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Así es! Disculpa, señor. ¿Vas a disculpar? ¿He escuchado mal o acabas de decir que has cortado orejas y rabos, señor? ¡Así es, paisanita! ¡Yo soy el que he cortado más orejas y más rabos en todo el mundo! ¡Ay, no, señor! ¿Cómo has podido hacer eso? ¡Qué, qué, qué, qué! Bueno, claro, después de varias Verónicas espectaculares, ¿no? ¡Ay, pobrecitas, pobrecitas esas señoritas Verónicas! ¡Se han quedado sin orejas y sin sus rabos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdone, maestro! ¿Qué pasa, qué pasa, hombre? Dígame usted, ¿qué es lo que siente cuando, cuando va a entrar a matar usted? ¡Ah, pues, pues, hombre, ¿qué le digo, no? Esa es una delicia indescriptible, no sé cómo decirle, ¿no? Porque yo agarro y levanto la espada así, la levanto y apunto al centro del lomo y cuando éste se viene hacia mí, se viene hacia mí, yo... ¡Oh, rabo ese! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el mango, hasta el mango, hasta el mango! ¡No me pase, señor, no, señor! ¡Violame si quieres, pero no me claves con esa espada, señor! ¡Ay! Pero, pero, hombre, ¿qué dice esta paisana? ¡Que la voy a matar, qué pasa! ¡No, maestro, maestro, maestro! ¡No le haga usted caso, maestro! O sea, ¿qué pasa? Mejor, este, vamos a su hotel pa' que saque su traje de luces para poder ir a la corrida. ¿Dónde me dijo que está usted hospedado? Bueno, yo estoy hospedado en el hotel Cachudo Plaza. ¡Ah, yo conozco! ¡Usted conozce! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, señor, no! ¡Me chantorita, señor! ¡Me chanto, señor, señor! ¡Vocero! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, claro, pe! Yo no me llamo Verónica. ¿Cómo me lo va a matar, pe? ¡Claro, pe! ¡Ja! ¡Mas cojuda que soy! ¿Cómo me lo va a asustar? Voy a seguir comiéndomelo, amigo. ¿Sabes? ¡Ay! ¿Ahora que venga me va a oír este desgraciado? ¡Ay, sí! ¡Ay, amorcito! ¡Voy a ir a conversar con mis amigos un ratito! ¡Hace dos días que está conversando el desgraciado este! ¡Ay! ¡Pero seguramente! ¡Seguramente estará chupando con los borrachos de la Dani de Yuca! ¡Ay, sí! ¡Y ahorita deben estar tirados en un muladar borrachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ahora que venga! ¡Ahora que venga! ¡Le voy a dar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me va a conocer quién soy yo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Debe ser él! ¡Debe ser él! ¡Oye, cucaracha! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Van a secuestrar a mi marido y lo van a matar! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! ¡Me loco! ¡Me loco! ¡Ay, no! ¡Ahora mismo voy a... ¡Ay! 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 ¡Ahora mismo voy a matar! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! Así como le digo, señor policía, estos malditos secuestradores me llamaron al celular y me dijeron que si no les pagaba medio millón de dólares, mataban a mi marido. Tranquilícese, señora, tranquilícese. ¿Y no le dieron mal datos? ¡Oh, sí, sí, sí! Me dijeron que para que vea que esto era en serio, le iban a cortar la oreja a mi marido y me la iban a matar. ¿Le iban a cortar la oreja? Pero ¿pueden ser tan desalmados de cortarle la oreja a estos desgraciados? Disculpen, señor, yo sé quién es ese desgraciado que corta las orejas, yo sé quién es, señor. ¿Qué dice, paisano? ¿Tú conoces a ese desgraciado? A ti, señora, es que yo estaba caminando así por el parque y estaba comiendo mi platano, pues, entonces, que no, de acuerdo, pídeme, va a saber esto cuando como mi platano, pues, señor. Ah, pero eso sí, el platano tiene que ser bien gurecito, pues, para que me haga recordar. Entonces, señor, este, ah, no, el platano sabe que tiene que ser un poquito de esos que vienen así. ¡Ya, ya, déjate de hablar del platano! A nosotros nos interesa un pepino, el platano. Lo que nosotros queremos saber es quién es el secuestrador de la, el esposo de la señora. Ya, está bien, pues, señor. Entonces me he acercado y habían dos personas que estaban conversando. Sí. Entonces, una de ellas tenía una espada, señor. Ya. Y era bien grande, señor. ¿Qué, la espada? No, no, el platano, pues, que yo estaba comiendo. Entonces estaba diciendo el señor que él cortaba orejas y rabos, sobre todo las verónicas. Sí, verónicas eran sus especialidades que él tenía. Entonces, señor, en eso una mosquita se ha parado en su encima, señor. ¿Qué, del platano? No, no, de la espada, señor. No, 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 no. Entonces, ahí me siento nomás, el señor ha comenzado a decir que él le encantaba así, en casa, así con su espada, que salga sangre. Cuando sale la lengua así, corta el rabo y doblaba la rodilla a su víctima. Él se gozaba, señor, que hizo lo que desea, señor. Y ahí nomás se le cayó, señor La espada No, mi plátano, pero no Esto ha pasado, ese señor disfrutaba Y el otro, el amigo, le decía que estaba bien Lo que hacía, lo aplaudía, señor Disfrutaban del sufrimiento ¿Qué? Entonces, este es el hombre que necesitamos, el asesino Y por el modus operandi Es el hombre que tiene a su esposo secuestrado Sí, señor policía Eres especialista en cortar orejas Ay, de repente le va a cortar la oreja a mi Ah, sí, señora, pero, pero ¿dónde encontramos a ese hombre? Ah, este, yo escuché, señor Que se iban a, este, ¿cómo es que? ¿Qué es que? Este, este, hotel ha dicho que, este Hotel, sí Cachudo Plaza, ha dicho, señor Yo conozco ese hotel Sí Oye, paisana, ¿tú podrías acompañarnos para identificar al secuestrador? ¿Cómo te llamas? No, no, señor ¿Cómo te llamas? Jacinta me llamo, señor, pero me da miedo ese asesino, me da miedo, señor ¿Por qué? Me puede matar y a lo mejor tú me lo quieres violar No, que te voy a violar, hombre Ya está bien, te voy a acompañar, ya, fíjame Ya, así Guay, guay Hay que apurarnos, por favor, hay que apurarnos Antes que le corte las orejas a mi marido Ah, no, señora No se vaya a asustar, pero ese señor, aparte de cortar orejas, también corta rabos Apurémonos, porque a lo mejor le corta el rabo a tu marido Ay, cabrón, señor Vamos, 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 vamos Vamos, rápido Al pesito ese, señor Este no es el plaza, acá está el señor Sí, yo conozco este hotel, yo sé ¿Este es de ti? Yo lo conozco, sí Ah, ya Por fin los encontré No, 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 señor, ese no es el secuestrador, señor, no es el secuestrador No seré el secuestrador, pero ella es mi mujer con su amante Ah, así En el hotel plaza me hacía alcancenar No, 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 señor Bueno, señor, señor Déjenme, yo los mato ¡Azura! ¡Alto, señor oficial, el deber está primero! Hay que atrapar a los asesinos antes que maten a mi marido ¡Alto, señor, no, señor! No, señor, no, señor, hay que salvar al esposo de la señora Porque a lo mejor lo clavan con la espada, señor Ya, olvídate de tu mujer A tu mujer ya la clavaron, señor Hay que salvar al otro, señor Sí, sí, tiene razón, tiene razón Hay que cumplir con el deber ¡A luchar por la justicia! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, señora Ay, pero acá, por acá Sí, sí, sí Por acá, en una de estas puertas debe estar el secuestrador No peyes, señora, no lloras, señora, vayas a cagar Sí, 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 sí Voy a escuchar, señor En esta puerta acá, en esta puerta ¡Ay, no, pico! Desde la salida, ¿qué vas a escuchar? Yo voy a escuchar La escalera, la escalera, sí No, aquí no hay nada, señor Aquí sí, tú lindas Espérate, mamacita, que ahorita salgo y te mato, mamacita ¡Va a matar a la chica! Mi amor, apúrate, por favor Mujer, prepárate, que te voy a matar ¿Me vas a matar? ¿A ti? Sí Te voy a clavar tantas veces que ni cuenta te vas a dar ¡Ay, qué rico! ¡Ole! ¡Ole, mira! ¡Mirá, mirá! ¡Cállate, cojo! Uy, qué grande que es Acaba de sacar la espada De hecho, qué grande que es Ahorita le corta la oreja ¡Atrás! No, atrás, no, la oreja ¡Esto es para mí! Así, mi amor, qué rica que es, mamacita Mamacita, vamos por el segundo, mi amor Acá, sí, sí, sí Acá ¡Deme la metida! 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 ¡Qué desviado! ¡Mirajito! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Cómo te digo? ¿Qué reagas? ¿Qué cabe? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? ¡Pero qué pozo! ¿De qué hablo? No, discúlte Eh, 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 ehm es el Torino ¡El Chuli! Soy el chuli, soy el chuli, señor. ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, oiga, de gracia! ¿Dónde está mi esposo? ¡Sí, señor! ¡Ay, señora! ¡Cambiante! ¡Señor! ¡Señor! ¡Un momentito! ¿Esposo descuartizador? Oigo, usted, oficial, me va a tener que explicar qué es lo que está pasando aquí. Pues su defecto será el último día que se vista este uniforme del cuerpo policial. Disculpe, señor, pero la confusión la ha originado acá, la paisana Jacinta. ¡No, señor! ¡Espito! Yo he escuchado que corta orejas, corta rabos, señor. ¡Espito! Yo he escuchado a este señor que decía que a puras Verónicas así mataba, señor. Se escucha, oye, señor. ¡Espito! ¡En fin! Señora, yo soy torero y por eso he cortado muchas orejas y muchos rabos. Y las Verónicas no son chicas, ellos son pases del toreo. ¡No, pero tu amigo dijo que tú eras un matador! ¿Quieres decir que matas gente, pi? ¡No, no, Jacinta! A los toreros se les dicen matadores. ¡Ay, qué paisana para más bruta! ¡Ah, pero yo soy bruta, pero tú eres c**o! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Entonces dónde está mi esposo? ¡A ver, dónde está mi esposo! ¡A mí no me interesa quién es mi esposo ni dónde está mi esposo! ¡Y en este momento se me van! ¡Se me van! ¡O los mato todos! ¡No, no, no! Se me van, pobre, se me van, 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 se me van. Perdóname, che querida, mira que, perdón, este, mi amor, este, nos malograron la faena, pero ahora te voy a hacer una chicoelina. Ya hace un rato me di cuenta que eras chicoelina. ¡Una chicoelina! He pasado la mayor vergüenza de mi vida, y todo por tu culpa, paisana. Ya ve, cualquiera se equivoca, pescojudo. Cualquiera se equivoca, usted. Bueno, entonces si este no es el secuestrador, ¿dónde está mi esponcito, mi maridito, mi papuchito? Ya ves lo que has ocasionado, ya ves lo que has hecho con esto. Mamacita Lina, te amo, mi amor, mi amor. ¿Qué te parece lo del billete, ah? ¿Qué te parece lo del secuestro, mi amor? Ahora, escúchame una cosita. Lo único importante en estos momentos, mi amor, tan solamente es estar contigo, te amo. ¿Sabes una cosa, mi amor? Sí, mamá. Quédeme a Europa contigo. Nada más pasarla bien y ser las dos personas más felices del mundo. Eso es lo único que quiero, mamacita. Ay, sí, ojalá, papito lindo, mi amor. Ay, bebé, bebé, ¿tú crees que la vieja esa de tu esposa sospecha que nadie te ha secuestrado y que en verdad es un autosecuestro para sacarle plata? ¿Tú crees que ella se va a dar cuenta, mi amor? En estos momentos, la vieja esa desgraciada debe estar asustadísima, ¿me entiendes? No me interese el resto. Lo importante es estar contigo, mi amor. Sí. Y te junte aunque sea diez mil luquitas verdes, nada más. Te amo. Te quiero, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué, qué, mi amor? ¿Por qué no la vuelves a llamar para que la presiones un poco? ¿Pero para qué la voy a llamar, amor? Sí, te he dicho que ella debe estar asustadísima en estos momentos. ¿Tú qué cosa crees? Aguanta. ¿Verdad que le dije que le iba a cortar la oreja a su marido? Debe estar como loco ahorita la vieja. Pero tienes razón, la voy a llamar. Sí, sí, sí. No te preocupes, ¿sabes qué, mi amor? Acá tengo un teléfono. Escúchame, este teléfono mi mujer no lo sabe. Me tiene desde un pata que me lo ha prestado. Así que la voy a llamar de acá y ella ni cuenta se va a dar. No, 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 no. No, 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 no. Te amo. Sí, 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 sí. Ya. Ya. Señora, ya hemos pensado un montón y no tenemos ni idea dónde puede estar su esposo. Ay, ¿dónde está la mi amorcito? Ay, ojalá que no le hayan cortado las orejas, ¿no? Ni el poto, no digo ni el rabo. Ay, 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 debe ser el secuestrador. Ya, un momentito. ¿Aló? Señora, ¿consiguió el dinero? No, no he podido todavía. Escucha, señora. Oye, espera un momentito, ya, rígate, oye, que no me dejas escuchar, qué barbaridad. Ya, decía, señor, pues... Ya le he dicho que como no nos entregue el dinero, le vamos a cortar las orejas a su esposo. Le vuelvo a reiterar, señora, que como no nos dé el dinero, le vamos a cortar las orejas a su esposo. A él voy a avisar, lo voy a avisar, señor. Bueno, señora, ¿pudo o no pudo conseguir el dinero? Bueno, en eso estoy, señor. En eso estoy, señora. Ahí sí. Nada, señora. Entonces lo prometido. Le vamos a cortar las orejas a su esposo. ¿Pero usted no cree que si le corta las orejas la flacuchenta que está a su lado se puede asustar? ¿Esa gringa desteñida? Oiga. Sí. Dígame, ¿y usted cómo sabe que estoy con una flacuchenta acá a mi lado? Porque mi teléfono tiene televisor. ¿Su teléfono tiene televisor? Sí. No, 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 no. De nosotros no tiene. Ay, habrá que... Bueno, señora, eso a mí no me interesa. ¿Me entiende? ¿Sabe qué vamos a hacer con su esposo? Sí. ¿Le vamos a cortar las dos orejas? ¡No! Algo mejor. ¿Qué? Lo vamos a matar. ¿A matar? Sí. Ay, no, 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 por favor. Córtele las orejas, sí, ¿ya? Pero no lo vaya a matar. ¿Y por qué no quiere que lo mate? Porque yo te voy a matar, desgraciado. ¡Ay, pues, desgraciado! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ay, mamacín.